Hola, hola, ¿cómo les va? Bueno, aquí estamos. Lo prometido es deuda. Les dije que les iba a mostrar cómo hacer este cuello escamas. Sí, tan bonito para que vean. Estas son las escamas. Cómo comenzar este cuello escamas para que después ustedes puedan hacerlo sin ningún inconveniente. En este caso, yo en mi modelo de cuello escamas siempre elijo hacer la parte de este triángulo, o sea, las escamas en crochet, y la parte del cuello, que como ven, se dobla la parte del cuello en dos agujas, pero también puede hacerse en elástico simple del crochet. Esto es otro punto, el elástico simple de crochet y el elástico simple o doble en dos agujas, está en otro tutorial que tenemos en este canal de YouTube. Entonces, vamos a empezar con la primera vuelta. Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer tres cadenas, tres cadenas para el alto. Ahora van a ver por qué hago esto. Luego vamos a hacer una cadena más y vamos a hacer una vareta o punto alto. Sí, y lo voy a poner, terminar, perdón, ese punto alto en la primera cadena que nosotros hicimos. Entonces, punto alto. Nos va a quedar un triangulito. Ustedes por esta de acá no se preocupen porque luego les voy a enseñar en la vuelta siguiente cómo cubrirlo, por decirlo así, cómo taparlo, cómo meterlo adentro. Entonces, les queda como una especie de B corta. ¿Qué van a hacer ahora? Van a poner de costado, o sea, la punta para abajo porque vamos a hacer esta primera de acá. Entonces, van a girar del lado lateral y van a hacer dos cadenas. Y dentro de esta B corta sobre esta vareta que hicimos a lo último, en forma envolvente, sí, en forma envolvente hago una vareta, repito cómo es la forma envolvente, dos varetas, tres varetas. En total son cuatro, pero nuestras dos cadenetas que hicimos antes de arrancar la vuelta, sí, sirven como otra vareta más. Entonces, tenemos dos cadenetas, tres varetas en forma envolvente, en cualquier momento van a verlo a mi gato que se pasa por todos lados. Perdón por eso y perdón por mis uñas, es que tenía esmalte permanente y al quitármelo me han hecho un desastre en las uñas, así que disculpen. Están un horror. En fin, perdón. Bueno, entonces, dos cadenetas, tres varetas en forma envolvente, dos cadenas y voy a ir girando hacia el otro lado, hacia nuestras primeras tres cadenetas y nuevamente en forma envolvente voy a hacer ahora sí cuatro. Y de paso, esto que nos quedó acá colgando lo voy a pegar a estas y lo voy a esconder, ¿sí? Lo pego así y lo escondo. Entonces, hago una, dos, tres, cuatro. y aquí ya tengo mi primera escama, que es esta de acá abajo, ¿sí? Entonces, lo vuelvo a hacer, lo destejo y lo vuelvo a hacer para recordárselos, ¿sí? ¿cómo lo vamos a hacer? Ustedes pueden retroceder el vídeo, pero a mí me gusta volver a repetirlo. El anillo mágico, donde hacemos, en realidad no es el anillo mágico, para la primera cadeneta, vamos a hacer tres cadenas para la altura, uno más para el ancho, una vareta que la cierro picando en nuestra primera cadena. Ahí tenemos el triangulito del principio. Luego, vamos a hacer dos cadenas y tres varetas envolventes, ¿sí? Una, dos, tres varetas envolventes. Luego, para formar esta puntita de aquí, voy a hacer estas dos cadenas, dos cadenas y aprovechando que tengo que girarlo sobre el otro lateral, voy a envolver también este pedacito de lana que me quedó suelto y hago cuatro varetas en forma envolvente. Dos, tres, cuatro. Acá tenemos hecha nuestra primera escama. Para ir a la segunda, de la misma posición en la que yo estoy ahora, o sea, al frente, voy a subir dos cadenas, una cadena más, porque ustedes se dan cuenta, porque yo las separo, ¿no? Y una vareta. O sea, aquí, ¿qué estoy haciendo? Voy a formar la misma V corta que formé al principio, sobre esta cadena, el agujerito de, perdón, no la cadena, el agujerito que nos queda en la última vareta que tejimos. ¿Sí? Entonces, voy de nuevo. Termino de hacer la última vareta. Retrocedemos. Termino de hacer la última vareta. Estoy trabajando de forma lateral. Para hacer la vuelta siguiente, voy a ponerlo de frente a mí y voy a subir una, dos. Para el espacio, sí, voy a hacer tres. En total subo tres cadenetas. Una vareta que la voy a pinchar en este agujerito que nos queda de la vareta anterior. Luego, voy a hacer una cadeneta y una vareta pinchando aquí adentro en forma envolvente. Luego, otra cadena más y, bueno, esto ya lo voy a dejar tranquila, después la corto. Y en esta vareta que teníamos acá, en realidad son las cadenitas del principio, en esta puntita, voy a pinchar y voy a hacer esta misma V corta que tengo acá. Entonces, una vareta, una cadena y en el mismo lugar otra vareta. Entonces, ahora me va a quedar así. Tengo una V corta, una vareta simple, otra V corta. ¿Sí? ¿Cómo voy a trabajar ahora? Voy a volver al lateral. Se dan cuenta que estoy haciendo estos movimientos. Luego vamos a ver cómo hacemos el movimiento siguiente, ¿no? Pero vamos a ver la base de la segunda vuelta. Ahora vamos a terminar de rellenar la segunda vuelta y nos va a quedar esto. Entonces, la base de nuestra segunda vuelta, ¿y qué hago? Voy otra vez al lateral, dos cadenas y envolventes. Envolventes, aquí hago tres varetas, exactamente igual que hicimos en la primera vuelta. Bueno, tres varetas y presten atención ahora. Estas dos cadenas las tenemos que hacer igual. Entonces, hacemos después de esto dos cadenas y ahora yo tengo que ir a rellenar este lado. ¿Cómo voy a hacer? Voy a girar, pero miren cómo el trabajo voy a envolver. Pero, ¿cómo lo voy a envolver? Voy a envolver como si estuviera trabajando con la vareta simple tejida por detrás. Entonces, acá hago una vareta. Ven cómo ya aprovecho y doblo, ¿sí? El tejido. Otra. Recuerden que son cuatro, ¿ok? Tres, cuatro. Tres, cuatro. Bueno, acá tengo la primera escamita de nuestra segunda vuelta. Ahora, ¿cómo llego hasta acá? Bueno, lo que voy a hacer es, en esta vareta solita que habíamos tejido en la otra vuelta, ven que queda como que estoy tejiendo al revés, simplemente la envuelvo por detrás. Nuevamente, la envuelvo por detrás y con un punto pasado, ay, perdón, y con un punto pasado, saco la lana. Y ahora, hago una cadena y voy a hacer, en esta vareta, cuatro varetas de un lado, dos cadenas y cuatro varetas del otro. ¿Cómo hago? Sigo tomando envuelta por detrás y desde arriba hacia abajo. Hago una, dos, tres, cuatro. Y ustedes me dirán, y bueno, ¿y qué hago ahora? Porque estoy como del revés. Bueno, hago las dos cadenas, que no se olviden que son estas cadenitas. Hago las dos cadenas y tengo que poner las cuatro varetas de este lado. Entonces, voy para el frente, que me va a resultar más fácil. Esto es cuestión de aprender a girar el tejido y a tomar la vareta en relieve, le podríamos decir, por detrás. Ese es el gran secreto. Aprender a mover las manos para poder tomar la vareta en relieve por detrás. Y acá tenemos nuestra segunda vuelta. Tenemos esto, nuestra segunda vuelta. Ahora yo les voy a enseñar una vuelta más y les voy a contar alguna otra cosita con respecto a este modelo de este cuello. Pero realmente, si ustedes practican cómo tomarlo, cuando hacemos la base de la vuelta y vamos a rellenar, les va a ser mucho más fácil. Voy nuevamente, subo uno, dos, la que tiene que ser con el tercero para que le dé la amplitud a la escama y hago la vareta. Siempre la base es la base, luego el relleno, la base, luego el relleno. Y siempre arrancamos con una V corta para que se haga esta forma triangular que tenemos acá. Entonces, ahora vamos a hacer una cadena y una vareta en este agujerito, otra cadena y ahora miren esto. ¿Ven que tienen como la unión? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Superpongo una con otra y voy a hacer esta V corta, pero tomando los puntos que tengo acá. Entonces, pincho en la primera parte de la escama y en la segunda, como que lo envuelvo, como que lo agarro, lo paso y hago la primera vareta, una cadena. Y tengo, recuerden que acá va la V corta, por lo tanto, voy a hacer nuevamente en el mismo lugar, voy a pinchar y voy a hacer mi vareta para que me quede esta V corta que en la siguiente voy a rellenar. Pero ven como yo tomé acá, sí, para que esto quede como más aplastadito, sí, como para que esto quede como más aplastadito. Ahora, una cadena, en el agujero hago una vareta, una cadena y en la punta hago la V corta que la hago con dos varetas en V con una cadena en el centro. Ahora me toca rellenar esto. Trabajo de manera lateral, sí, tenerlo al derecho, lo pongo lateral y hago una, dos cadenas y voy a envolver para rellenar la primera vareta con tres varetas más. Recordemos que en realidad son cuatro, pero estas dos cadenas que hicimos al principio las tomamos como si fuera otra vareta más. Entonces, ahora que las tengo hechas voy a hacer dos cadenas y tengo que hacer cuatro varetas más de este lado. Entonces, voy a ir, miren cómo pongo la aguja, voy, la pongo por detrás, previo a eso hago mi lazada, ¿no es cierto? Entonces hago mi lazada, paso por detrás y ahí es donde luego giro y hago las restantes. Entonces, acá tenemos dos, ahora repetimos cómo vamos a hacer la transición, el paso de esta escamita hacia la otra. Nos queda esta, perdón, esta vareta. Ahora, sin hacer ninguna cadena, voy a ir por detrás y voy a traer la lana y voy a hacer un punto pasado, ¿sí? Ahora voy a ir una cadena y voy a ir en forma envolvente a este palito de la B corta, ¿sí? Y voy a hacer mis cuatro varetas, uno, dos, tres, cuatro, dos cadenas, y voy a ir al otro lado de la B corta, ¿sí? Aquí voy a ir, entonces, nuevamente por detrás y voy a hacer, uno, dos, tres, cuatro, sin hacer ninguna cadena, voy por detrás, solamente la uso con punto pasado o deslizado, ahora hago la cadena y ahora hago las varetas para la última escamita de esta vuelta, cuatro varetas, dos cadenas y en la última hago las cuatro varetas que me faltan para terminar esta vuelta, tres, cuatro, tres, cuatro, ven, sería esta vuelta, ¿sí? Si vamos a comparar, sería esta vuelta, tres, tres escamitas por acá. Así hasta tener el largo deseado. Yo, como medida estándar para todos los cuellos, para adultos, hago uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve vueltas, nueve vueltas de escama. Como ven, es un punto muy rápido de hacer, hay que tomarle simplemente la mano en cómo girar y girar y recontragirar, y una vez que hicimos las nueve vueltas, lo que vamos a hacer es, terminamos, a ver, supongamos que estas son nuestras nueve vueltas, ¿verdad? Que las terminamos. Entonces, ¿cómo voy a pasar al siguiente paso? Voy a hacer una cadena y voy a empezar a hacer en todo esto medio punto. Entonces, fíjense dónde yo tomo para hacer esta vuelta de medio punto. Tomo acá, tomo acá, tomo acá, fíjense, ¿no? Como yo voy haciendo, tomo acá, ¿sí? ¿Por qué voy a hacer estos medio punto? Porque es desde donde yo luego voy a sacar, es este borde de acá, y son los medios puntos que yo estoy haciendo. Entonces, una vez que uno hace para darle el final, ¿sí? Ven cómo queda, así, prolijito, para darle el final, para hacer el medio punto, tienen dos opciones. Terminan acá, y una vez que terminaron acá, cambian a dos agujas circulares, montan los puntos sobre la aguja circular, y ponen los puntos restantes. Normalmente, cuando yo hago estas nueve vueltas, mi medida estándar son, les cuento, de vuelta, las nueve vueltas de punto escama, luego hago una vuelta en medio punto, ahí tengo 60 puntos, 60 puntos. Luego, esto para darle la amplitud necesaria para que entre la cabeza y además no quede muy ajustado ni muy flojo, en total son 80 puntos. Entonces, si yo acá tengo 60, tengo que rellenar con 20 puntos más, y luego le voy a dar el alto deseado de vueltas para poder hacer el cuello tortuga, o cuello viral, o como le llamen. Completamos nuestro cuello y ahí lo tenemos. Es un punto fácil, el único truco complicado es cómo movemos las manos hasta que le damos la vuelta final, pero en realidad es un punto bien sencillo, no es nada complicado de vuelta, lo repito, para que pierdan el miedo y se animen a hacerlo. Es un punto sencillo, tiene una base muy sencilla, y además lo pueden completar, como ya les digo, con el cuello aquí en elástico simple o doble, en dos agujas, o también lo pueden hacer elástico simple o doble en crochet. Espero que les haya gustado este tutorial, voy a dejar abierta a comentarios por si alguien me quiere hacer alguna pregunta y necesita algún tipo de ayuda. Espero que lo pongan en práctica, es muy sencillo, la verdad que es un cuello que yo, desde que lo hago, lo he vendido muchísimo, porque es muy simple de llevar a cualquier lado, te lo sacas, lo llevas en un bolsillo y estás siempre abrigado. La verdad, es algo que les va a servir a todos, les va a gustar, se hacen muy rápido, muy, muy, de verdad, muy rápido. Bueno, hasta la próxima.